En una Expedition Blanca Con rines y un sonido Se pase allá en Nebraska Muy tranquilo el señorón Él se llama Juan Barraza Decidido y con valor Aliviado con pobrezas Pero nunca se ha rajado En Arizona hay amigos En Tennessee y en Chicago El perro de Sinaloa Parejo siempre ha calado Se puso a hacer una noria Y a Guaya le está sacando Allí no baja a Nebraska Tranquilo está trabajando Y se lo pasa de este año Cuando regrese a su rancho Y el saludazo para toda la gente De las higueras de Abulla Mi gente ¡Tierro, viejones! En las higueras de Abulla Ahí tiene a su papá A sus hermanos y madres Del cielo no han de cuidar Adela estar en su casa Sabe que lo va a lograr Su orgullo es ser sinaloense Dinastia de Lomba Raza Afortunado en amores Dentro y fuera de Nebraska Pues no es un perro cualquiera Tiene de muy buena raza Se puso a hacer una noria Y a Guaya le está sacando Allí no baja a Nebraska Tranquilo está trabajando Y se lo pasa de este año Cuando regrese a su rancho ¡Suscríbete al canal!